3, 2, 1 It's the one 3, 2, 1 3, 2, 1 1, 2, 1 3, 2, 1 4, 2, 1 4 5, 6, 7, 7, 8 7, 9 7, 9 8 9 10 10 11 a ver quien se lo lleva es el último mis valientes le vamos a ver el último chichos si no vamos vengan mis valientes animaros a pasar un viajecito agradable sin banco y super divertido Ganes Medio, Soluciones Ambientales Vamos a salir a mis parientes, a algún pasajero más, a un llegamiento Nos quedan malos y tan libres Ganes Medio, Soluciones Ambientales Nos quedan malos y tan libres Nos quedan malos y tan libres diferentes Animados, se van a pasar un viaje agradable, simpático y súper divertido Venga mis valientes hacia arriba Y nos quedan malos y tan libres, aún llegan a tiempo ¡Gracias! 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 Gracias por vuestra visita. Gracias por ver el video.